El próximo día 4 de febrero está citado a declarar los dos empresarios de los chinguitos de la playa que no fueron a declarar en la primera ocasión, porque no los pudo citar el juzgado. Y el día 7 de febrero están citados a declarar los tres técnicos de la Junta de Andalucía que intervinieron en el procedimiento de transmisión de la titularidad de la concesión administrativa, que antes fue del ayuntamiento y ahora es de los chiringuitos, de los titulares de los chiringuitos. A partir de ahí entiendo que quedan terminadas las actuaciones del proceso de instrucción. El día 9 de febrero terminaría el plazo de seis meses que la ley da para la tramitación de las diligencias previas. Y por tanto pienso, aunque evidentemente no estoy en la mente de la juez de instrucción, que a partir de ese momento la juez de instrucción tomará una decisión de si considera que hay unos indicios racionales de delito. Convertir el procedimiento en procedimiento abreviado y pedir a las partes personadas que formulen escritos de acusación o solicitud de sobreseguimiento y archivo. Y si hay escritos de acusación, pues se abrirá el enjuiciamiento oral, remitiendo los autos al juzgado de lo penal, que es el que tiene que enjuiciarlo. Esto, tal como está la ley de enjuiciamiento criminal, es muy probable que pueda ocurrir a lo largo del mes de febrero o en el mes de marzo, si es que finalmente la juez decide mantener las diligencias como presuntamente constitutivas de delito.